Violeta Mangriñán encara el comienzo del nuevo año 2023 con nuevos comienzos, lo que le ha hecho que reflexione con sus seguidores lo abrumada que se siente por abrir nuevas etapas. La influencer se ha ido a pasar el día fuera de Madrid sin Fabio y sin la pequeña gala y en el tren de camino ha reflexionado con sus seguidores los sentimientos encontrados que tiene por dejar de vivir en Madrid y volver a Valencia pese a que acudir a la capital con frecuencia por motivos de trabajo. Sin duda 2022 ha sido un gran año para la valenciana tanto en lo profesional como en lo personal ya que se ha convertido en madre por primera vez junto a su pareja Fabio de una niña llamada Gala. Sin duda Violeta ha vivido tantos cambios este 2022 y junto a los que él espera en 2023 hace que saque su lado más sensible.